¡Hey! ¡Hola, hola! Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por acompañarme. ¿Familia? ¿Cómo están? Oigan, seguramente van a estar pensando en dónde está, porque lo tienen bien fiscalizado todo, todo. Seguramente ya se dieron cuenta que no estoy en mis aposentos. ¡Ay, sí! En mis... Territorios. En mis territorios. Estoy... ¿En dónde creen? ¿De quién creen que es este vestidor, este clóset? ¿De quién creen que es? A ver, una pista. ¿De quién será? No, 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 ella no. No, 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 no. ¡Uy, no, hombre! Tampoco. Sí, caliente, caliente, caliente. Así de caliente y hot, como es mi amiga Gretel Belén. Me encantó eso de hot, ¿verdad? ¡Hot! ¡Obvio! ¡Muy genial! Bienvenida a tu clóset, oye. ¡Bienvenida a mi canal! ¡Ay, me encanta! Oye, está padrísimo que yo esté en tu canal y que tú estés en mi canal. Exactamente, muy bien. Ayer no supieran de qué se va a tratar esto. No, porque además, lo que vamos a hacer hoy... ¿Quién no ha jugado a vestir y desvestir muñequitas? En el buen sentido de la palabra, chicas y chicos, ¿eh? ¡No! Es que Pepe Grillo de repente tiene un ambiente tan cochambrosa. Bueno, nada, vamos a jugar a las muñecas. ¿Qué les parece? Hoy voy a vestir a Gretel con un look mío y vamos a ver qué tal funciona esto. Así que no se vayan porque va a estar buenazo. ¡No lo pierdan! Bueno, voy a poner manos a la obra. Me tuve que traer un look completo desde mi casa. ¡Ay, qué emoción! Pensando en ti, a ver, la verdad es que les voy a dar como el preámbulo, el porqué. A ver. Yo he visto que, bueno, la verdad es que Gretel tiene un estilo padrísimo, ¿no? O sea, desde que se pone unos tenis y con un vestidito y se le ve súper cool. Bueno, el súper mega zapato increíble y los accesorios. No, de verdad, tiene un look bien padre. Tiene mucho estilo de la moda y, bueno, siempre lo he dicho, de la moda lo que te acomoda y es una cuestión de personalidad, ¿no? Por ejemplo, vean qué cool se le ve este peluche. ¡El peluche! O sea, ¿tú no lo hubieras comprado? No, está bien padre, pero yo, o sea, no. No lo veo puesto en mí, por ejemplo, ¿no? Pero que bien padre. Pues, a lo mejor y sí, pero es que también es una cuestión que nosotros tenemos de que a lo mejor a veces nos casamos ya con nuestro propio look o nuestro estilo. O colores, ese color nomás. Y a lo mejor y sí, la verdad es que sí, pero no, me encantó. De hecho, cuando llegué y se lo vi, pensé que era un chaleco. O sea, creo, pensé que sí, pensé que era, pero no. Es un suéter muy cariño. Es un suéter muy padre. Lo que estábamos hablando. Ok. Entonces, yo realmente siempre he visto como, bueno, a Gretel en esta faceta, ¿no? De diferente tipo de looks y demás. Y me llama mucho la atención, ¿no? Que eres también como súper bohemia. Sí. Te encanta así como este, como este hippish chic, ¿no? Esta onda así. Hace poco también lo vi en una, en un viaje que se fue a Oaxaca y se me ocurrió ponerle un look que yo ya utilicé. Ok. Porque entonces lo que vamos a hacer es también comparar. Voy a enseñarles una foto mía cuando usé más o menos este look y a ver cómo te queda a ti. Porque luego pasa, ¿no? Que entonces vemos que alguien más lo está usando y dices, ay, se le ve increíble. Y igual no sabes cómo se te vería a ti, ¿no? Entonces vamos a hacer un experimento a ver qué tal sale. Vamos a ver si me queda para empezar, ¿verdad? Obvio. Porque no sé si me va a quedar porque creo que Gretel tiene cintura macro mini y yo, no tanto, la verdad. No, creo que sí. Bueno, ya, dale. Ya, no se lo voy a cambiar. Va a ser sorpresa, va a ser sorpresa. Se va a ir a cambiar. Así que ahorita vemos y nos dejan todos sus comentarios, ya saben. La verdad es que esto está padrísimo entre amigas y siempre jugar a, pues a cambiarse, ¿no? También hay que jugarla también un poquito, cambiarse de look. Yo ya estoy pensando en cambiarme un poco el color de pelo, un poquito diferente el cabello. ¿De rojo? Este, no, verde. Ay, sí. Wow. Verde, verde. Pero bueno. Me pongo el top blanco que me trajiste. Sí. Ah, ok. Sumo la panza. Perfecto, ahí está. Sumo la panza. No, súper, a ver. Miren, le puse un, ¿cómo se llaman estos? Este, bralet, abajo. Este que ven aquí y no se ve, básicamente no, es de encajito. Entonces, si se llega a ver, se ve bonito y lo más importante es que así estás más cómoda. Te lo podrías poner sin bralet, pero siempre… No, los parches a mí me dan… No, y se ven feos. Y se ven feos. Sobre todo con blanco. Y también siempre puede suceder un accidente que estás así platicando, entonces que esto se abra. Que se te vea. Entonces, mira, el bralet hay muchos muy bonitos, de diferentes colores y sobre todo que ese encaje se ven bonitos. Y son como… A mí me gustan las varillas. Bralet. No, bralet. Ay, sí. Oigan, vean, vean por favor el efecto de unas buenas plataformas. O sea, ya se dieron cuenta cuántos, cuántos centímetros sube Gretel. Bueno, este jumpsuit es, bueno, es holgado, es pata elefante y entonces obviamente se necesita usar con unos zapatos altos para que no se vean. Es lo mejor que no se vean para que eso alarga la figura. Y plataforma mejor, ¿no? Plataforma, ¿qué dije? Porque con zapatos de tacón. No, plataforma, por eso. A eso me refería, plataforma, bueno. Ya estamos con el… Que te queda perfecto, ¿eh? Sí. Y ese color se te ve súper bonito. Amo, me encanta el blanco. Con este… Vieron que tiene… Obviamente ya saben que tiene corte nuevo de pelo, se le ve increíble y el color también. Bueno, ahí va. Entonces, yo le traje… Siempre se me enredan todos los accesorios, mira. Los accesorios. Ah, sí. Ah, es que Tina nos ayuda a desenredar todo. Nos ayuda a desenredar. Y Tina es la salvación de esta casa. Sí, ah, miren. A ver, este… Miren, este es un… Ahí está divino. Me encanta. Un collar que con este tipo de… Que es como es muy pronunciado. Con moscato. Ajá. Entonces, hace como que se te ve un poquito más cubierto y luce realmente este tipo, pues, de collarcitos. Este, les voy a decir, este collarcito de una marca hecha en México que me encanta, que se llama Agua Marina Artesanal. Tienen cosas divinas, se les voy a dejar los datos. Miren nada más qué padre se ve. A ver. Mira. Porque no se ven demasiado… Este, el lom queda… Ay, sí, me encanta. En el lugar justo. Justo, indicado. Y entonces, no se ven grandes, pero… Pero, ¿sabes? La cadenita en dorado está padrísimo. Me encantó, está divino. Me siento cómoda. Ah. No las tengo grandes, pues. Pegrillo. Bueno. No miento. Ok, me encanta. La verdad es que mira, bueno… Ya Greta trae aquí sus pulseras de siempre, que está perfecto. Sí, es que luego es un rollo quitarmelas, que ya siempre me las dejo. Este es mi anillo, que me encanta. Bueno, ahí están los anillos. No, no, no. Este es otro. Un color, sí. Un de color, ¿no? Pues, en el chiquito. Sí. Tengo… Tengo de dos gordos, Pegrillo. No me entro en este. A ti te entra en este. Sí, aquí me lo pongo. Ay. Ay. No importa. Ok. En el chiquito también se usa. En el chiquito se ve cool. O si no, si quieres aquí, mira… O cuércatelo. O cuércatelo. O cuércatelo aquí. ¿Saben qué? Lo guardo en la bolsa. No, aquí se ve padre. Ahí se ve padre. Y el verde se ve padre con mis pulseras y así. Exacto, eso, ¿sabes? Tiene un poquito de color. Sí, me encanta. Está padre. Y el toque final. Tengo un manicomio. El toque final, que ustedes saben que a mí me encantan los sombreros. Ay, sí. Y yo estoy… Me encantan los sombreros. Gerard, te juro que ahorita vamos a ir a crear mis sombreros. Tengo muchísimo. ¿Y no los haces casi o qué? Se me olvida. Se te olvida. No, pues… Compro, compro. Hay que verlos. Cuando lo compro, me lo pongo y digo, qué padre. Es un accesorio padrísimo. A mí me encantan. Tengo muchísimos de diferentes colores. Entonces, hoy te traje… Hace poco… Permítanme tantito. El último shooting que hizo, la stylist me decía que ahora los sombreros se usan así. Así, como hacia atrás. Como hacia atrás, ya no acá. Digo, yo siempre digo, todo lo que tapa ayuda. Así, pero en este caso no aplica, ¿no? Y bueno, obviamente cuando estás… Realmente vas a un lugar en donde hay mucho sol, pues si te lo pones bien para que te cubra… A ver. Y cumpla su función. Ok. Pero mira ahora… ¿Y el color? El color me encanta, es un pop de color. Pero mira… ¿Cómo se ve mejor? No sé. ¿Cualquiera de las dos me gusta? Creo que me siento más cómodo así. Sí, perfecto. Sí, a la moda de ahorita me acomoda más. Sí, esta es la tendencia de cómo se están usando ahorita los sombreros. Me gusta, me gusta, me gusta. ¿Estás cómoda? Sí, estoy cómoda. Siento que el tirante se me cae un poquito. Ok. Esto se puede arreglar, obviamente, ¿no? Nada más ajustarlo de aquí. Ajustarlo de aquí, exacto. El tirante, así como que le ajustas acá el tirantito. Sí, exacto. Ah, ya. Así, perfecto. No, mira este… Ah, a mí se me antoja este outfit. De hecho, yo lo utilicé para ir a San Miguel de Allende. Ay, acabo de ir hace poco eso, sí. A San Miguel de Allende te puedes poner encima una chalinita, uno de estos como… Son como… Son como… Como estos tejidos. Entonces te lo pones encima por si hace… Sí, ya sé. Como capitas, ya sabes. Como capitas, ya sé. Pero tejida, medio hippyzona. Ajá. Te la pones encima y entonces ya si te da frío. Ay, pero a mí me gusta esto para ir, ¿sabes qué? Para… No, pero esto es que yo lo pondría para un… ¿Ves qué? Que ya no sé ahora. Los bautizos y esos son como siempre que es de blanco. A mí… Ándale, eso… Me encantaría. Este está padrísimo. Está súper cute, súper lindo. También le mueves los accesorios. Por ejemplo, si es algo mucho más formal, pues bueno, te peinas diferente. El maquillaje siempre con blanco también, que sea como muy neutral. Tengo que aprender a peinarme de otra manera porque es mi único peinado. No, pero bueno, también tú usas mucha colita y se utiliza… Sí, colitas. No colitas, ¿eh? No así. O sea, se ven lindas, pero cuando… Pero uno parece a lo mejor una colita, como un messi hair con una colita. Exacto. Se te ve divino. Me encantó. Bueno, ¿qué les parece cómo me quedó mi muñequita de pastel, eh? A mí me gustó. ¿Te gustó? A mí también me gustó. Me lo voy a quedar. Ah, porque eso sí, vamos a quedarnos… El look… Unos mesesitos. ¿Ah, sí? Como cuántas veces los vas a usar en unos meses. No sé, dos meses, aunque sea, porque uno nunca sabe. Sí, sí, la verdad es que… Oigan, acuérdense… Que no es la joyería de oro. Ándale. Pero que esto es de fantasía. Oigan, acuérdense que también Gretel me vistió en su canal, entonces también vayan a su canal para ver qué tal me puso, qué look me puso para su canal. Ay, quedó hermosa, véanla. Y ya saben, comenten, denle like… Exacto, compartan… Y suscríbanse. Les mandamos un beso gigante y… Chao. Chau. 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 Chau.